Pasan cosas buenas en el barrio de An, Loma de la Virgen, dijo la presidenta de la JAC María Isabel Escobar al referirse al programa Canino instaurado por la Policía Metropolitana, guardián de mi barrio, que ha recibido gran aprecio por la comunidad. La pavimentación de una calle principal del barrio, la cual por su mal estado había ocasionado accidentes de tránsito, inclusive la pérdida de una vida humana. Pero también hizo un llamado a la alcaldía y a la policía a quitar en las cámaras de seguridad, las cuales ayudarán a mejorar la seguridad en el barrio de An. La policía metropolitana, Jesús Quintero, guardián de mi cuadra o de mi calle. De eso nos va a hablar la presidenta. También la pavimentación de una importante vía en ese sector. Y bueno, las cámaras de seguridad que ayudarían mucho a este tema de la seguridad en la ciudad y en el sector. Bienvenida a la Vía Noticias, nos plaza saludarla. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. A ver, les comento que guardián de tu cuadra, que lo dejó instalando el coronel Jesús Quintero, favoreció a muchos perritos que tenemos en nuestro barrio, que han ido a dejar votando. Varias familias los han acogido, les cuadraron, como se dice, las casitas en diferentes viviendas. Pues ahora acostan donde, por lo menos ya tienen donde dormir. Se les dejó dando alimento, baño. Hemos estado y han estado pendiente de ellos de parte de la policía animalista. Muy agradecido, en todo caso, con la Policía Nacional. También agradecido. Y eso sí que son unos buenos guardianes. Excelentes guardianes. Nos protegen, nos cuidan y saben quién es del barrio y quién no es del barrio. Eso sí, excelente con ellos. Tenemos, que es muy conocida, inclusive acá en la alcaldía de Popayán, una perrita que llama Canela. Eso sí, excelente ese animalito como guardián de tu... No es de la cuadra, es del barrio, sinceramente. Bueno, para hablar también de un reparcheo muy importante que hubo en nuestro barrio, en la calle 26, que Colín, mejor dicho, que es un paso obligatorio para muchos barrios, que es de la carrera novena a... Sí, sí. Carrera novena a con carrera 12, la calle 26. Antes de esto tuvimos muchos accidentes e inclusive entre fuera de los heridos hubo una persona que falleció por la lamentable vía que estaba. También, pues, a ver si podemos solicitar por medio de la vía, en la vía unas cámaras para nuestro barrio. Hemos estado solicitando, esperando de que se logre dar, aunque sean dos cámaras, para poder tener como más visión sobre nuestro barrio. También, pues, agradecerle a la Policía Nacional, que sí ha estado pendiente de nuestro barrio, pasa... Hace recorridos en nuestro barrio. O sea, hacen los patrullajes. Exactamente, pero sí necesitamos realmente las cámaras. En nuestro barrio tenemos un mirador muy bonito que se ve todo popayán. Excelente sería de que nos fueran a visitar y todo eso. también, pues, para que puedan disfrutar del paisaje.